¡Qué calor! ¡Estoy sudando! ¡Ay no, qué calor! Voy a ir al baño ¡Ay, porque me duele mucho calor! ¡Ay, qué calor! ¿Qué es eso? ¡El piso es lava! ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de aquí si la casa está inundada y lava? ¿Y mi hermano Jacobo? ¿Jacobo, dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Jacobo, dónde estás? ¿Mi hermano? ¿Dónde estás? ¡Ay no, cómo hago pasadar! ¡Toma! 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 ¡Jacobo, espérame ahí, espérame ahí! ¿Qué tengo? ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, qué difícil! ¡Sí! ¡Hay dos cojines! ¡Necesito llegar hasta allí! ¡Ay! 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 ¡Cambién me caigo! ¡Me necesito pasar el otro! ¡Una! ¡Que cae! ¡Felicidad cae! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya voy! ¡Uy! ¡Es la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y sí, me quemo! ¡Ay, mi hermano! ¡Tengo que ir por él! ¡Aquí! 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 ¡Ven! ¡Aquí! ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡Ven, ven! ¿Cómo ven? ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Eso, eso! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hermanito! ¿Ya qué hacemos? ¿Que nos quemamos? ¡Sí! ¡Pongamos los cojines! ¡Sí! ¡Pero cuidado que nos quemamos! ¡Aquí! ¡Quédate aquí! ¡Paso yo y estos pasos tú! ¡Tengo que tener eso! ¡Cocoy! ¡Pongámoslo! ¡Esto! ¡Aca! ¡Se fue muy lejos! ¡Sí! ¡Préstamelo! ¡Eso! ¡Veas! ¡Listo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven para el caja, cojo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Casi te quedé más! ¡Ven para acá! ¡Te cojo! ¡Ven! ¡Párate, párate! ¡Ven! ¡Uy! ¡Eso! ¡Pasa el otro! ¡Parecho, paso! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Cógete duro! ¡Abra el otro! ¡Espera, espera! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dos, tres, saltemos! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Pero nos salvamos! ¡Sí! 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 ¡Sí!